Viviendo aquí en mundo de maldad Nunca podré me confortar Duro es luchar con toda tentación ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti, Señor? Hay quienes son muy llenos de bondad Y a los que tanto amo yo Más cuando anhela el celeste almaná ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti, Señor? Aunque rodeado estoy de amigos mil Busco palabras de mi Dios Y cuando llegue de mi vida el fin ¿A dónde iré sin ti, Señor? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré sin ti, Señor? ¿A dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Solo a ti, Señor